No sé qué hacer No sé qué hacer A mi cabeza tú lo has hecho enloquecer No sé qué hacer Eres veneno y el antídoto mujer De la cabeza a los pies De nuevo vuelto a enamorarme En cuerpo y alma, mi bien Te basta solo con mirarme Tal vez por eso no me crees Que solamente seré tuyo De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De pronto me haces yo ser otro En cuerpo y alma, mi bien Lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que sin querer me has vuelto loco De la cabeza a los pies Pues si bella Me ha vuelto loco No sé por qué Tu amor me deja ciego Y sin saber qué hacer No sé por qué Me tiembla el cuerpo Cuando rozas con mi piel No sé por qué No sé por qué Me basta con que me mires tú Para entender No sé por qué Si estás delante Todo me sale al revés De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De pronto me haces yo ser otro En cuerpo y alma, mi bien Lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que sin querer me has vuelto loco De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De pronto me haces yo ser otro En cuerpo y alma, mi bien Lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que sin querer me has vuelto loco De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Me ha vuelto loco con tus besos Que muchas veces no encuentro De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Tan tus manos las caricias Que le hacen falta a mi piel Ajá Para la mujer Maravilla Ajá Me ha vuelto loco De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Loco por sentir esa pasión Que me provoca tu amor De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Por eso siempre seré tuyo De la cabeza a los pies Ajá Para ti Nico Me ha vuelto loco De la cabeza a los pies Gracias.